Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo, sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que lo perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Me darás la gracia para emendarme, perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración. Oh bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta, ruega por los pecadores, para que se conviertan y hagan penitencia. Ruega por mi pecador, para que Dios perdone mis pecados. Ruega por mí, a María Inmaculada, pues confío en que te concederá cuanto le pidas, porque fuiste su confidente en la gruta de Lourdes, así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo. Te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti, pues acudo humildemente, suplicándote, no me dejes ni abandones, hasta verme contigo en el cielo. Amén. Penitencia. 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 Son las palabras de la Virgen a Santa Bernardita. La petición de la Virgen la llevará a aceptar su cruz. Después de las apariciones, Bernardita se retiró a Nevers, en el convento de San Gilda. Aquí, en el silencio y la ocultación, en la oración y en los terribles sufrimientos del cuerpo y del espíritu, en el cuidado apasionado de los enfermos, concluirá su corta vida en la tierra. En su lecho de dolor exclamará, estoy molida como un grano de trigo. Nunca imaginé que tenía que sufrir tanto por el amor de Jesús y de María. Oración. Haznos entender, Santa Bernardita, la necesidad de mortificarnos para nuestra salvación personal e interceder por el perdón de los pecados de nuestros hermanos, como tú nos has transmitido a través de la palabra de la reina del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Bienaventurada Santa Bernardita, elegida por Dios Todopoderoso, como causa de sus gracias y bendiciones, por medio de tu humilde obediencia a los deseos de nuestra Santa Madre María, Señor, ganaste para nosotros el agua milagrosa de la curación espiritual y física. Escucha, te imploramos, nuestras oraciones de súplica, para que seamos sanados de nuestras imperfecciones espirituales y físicas. Deposita nuestras peticiones en las manos de nuestra Santa Madre María, para que ella pueda depositarla a los pies de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así pueda Él vernos con clemencia y compasión. Te pido, intercedas por, hacemos nuestra petición. Ayúdanos, oh bienaventurada Santa Bernardita, a seguir tu ejemplo, de manera que, indiferentes a nuestro propio dolor y sufrimiento, seamos siempre conscientes de las necesidades de los demás, especialmente de aquellos cuyos sufrimientos son mayores que los nuestros. Así como confiamos en la misericordia de Dios, recuérdanos ofrecer nuestro dolor, sufrimiento por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados y blasfemias de la humanidad. Ruega, Santa Bernardita, para que, en invitación tuya, podamos ser siempre obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial, y mediante nuestras oraciones y humildad, podamos traer consuelo a los sagrados corazones de Jesús y María, tan gravemente heridos por nuestros pecados. Santa Bernardita de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Gozos. Por el misterio que te tenía, tan invada de claridad, que endulza nuestra vía con tu serenidad. Entre los olores del campo y rumores de viejo molino, vas a crecer dulce y pía, como las hierbas del camino. La urdes blanca te fue la guía y la cuna acogedora, endulza nuestra vía con tu serenidad. La pobreza bendita te va a ungir de santidad. En bar 3, caída enferma, cuidabas una ramada, te aguantaba la alegría cuando te abatía el dolor, endulza nuestra vía con tu serenidad. No te fue necesaria la sabiduría para atraer los ojos divinos. Su rocío de pureza satisfacía tus destinos. Del rosario cada día, las flores dabas al Señor, endulza nuestra vía con tu serenidad. De la humildad tan dulce, va a tener virgen la atención. En medio de roca y musgo, 10 y 8 veces se te hizo viva. El milagro a todos tenía, en sencilla oración, endulza nuestra vía con tu serenidad. Tu corazón, de franca ruta, se estremeció maravillada. Qué misterio hay aquí en la gruta, que todo está iluminado. La tiniebla transformada, una excelsa visión, endulza nuestra vía con tu serenidad. Del río Gave, el agua clara, va a ser un canto más cristalino. Tu alma se riega y aletea con querer divino. De rodillas, vas cada día, suspirando redención. Endulza nuestra vía con tu serenidad. Los pies blancos en la hierba fina, no ansían el reposo. Qué amor se adivina del aroma de tu ser. Tu plegaria al cielo confía. El milagro salvador, endulza nuestra vía con tu serenidad. La floreta de la joya, un instante, se entenebreció. Puede serte vieron demasiado joven, para que Dios te hiciera camino. Luz de fe que se encendía. Toma a perder tu esplandor. Endulza nuestra vía con tu serenidad. Clama del cielo, decía la dama. Quiero que sea tu hablar. De los fieles portó la llama, mas no me osan al hablar. Si el rosal florece, sería más fecunda la levadura. Endulza nuestra vía con tu serenidad. En la tierra medio fangosa, un hueco a semanar, con fuente milagrosa. Si tu labio bebía de ella, tu cuerpo tomaría frescor. Endulza nuestra vía con tu serenidad. El perfume que te quedaba por los enfermos es curación. De la buena nueva, ella rogaba que camines en seguimiento. En el estado que te quería, hacia arriba en procesión. Endulza nuestra vía con tu serenidad. Por los muchos rostros que se inclinan, demandabas con nostalgia. No me dirés por quién se afina los latidos de mi amor. Bernardita, soy María, que para todos busca el perdón. Endulza nuestra vía con tu serenidad. Cuando tu alma pura va a tener un círculo aureleado, tu cuerpo, viva tortura, quedaba inmaculado. Abogado de María, consíguenos el perdón. Endulza nuestra vía con tu serenidad. Ruega por nosotros, santa, bienaventurada Bernardita, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración. Oh Dios, protector y amador de los humildes, que recreaste a tu sierva Santa María Bernarda, con la aparición y conversación de la Inmaculada Virgen María. Concedenos te suplicamos, que por las sendas de tu fe sencilla, merezcamos llegar a tu visión en los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.